Bomba, Milley gana en todas las clases sociales, Milley gana todo, esto es tremendo, vamos a escuchar este análisis. Los peronistas ganan más en localidades pobres, los cambiemitas, junto por el cambio, ganan más en localidades ricos, Milley gana en todos lados. En todos lados, en todos lados sin distinción, ni de, por lo menos sin distinción de clase social. A ver, poco es lo que estamos tratando de entender a partir del 13 de agosto, que fue un tembladeral político, la verdad, o sea, todos sabíamos que el gobierno se iba a derrumbar por todo lo que están contando ahora, inflación, discrecionalidad en el gasto y demás, pero el surgimiento de Milley, primero, en las elecciones, la verdad que me acuerdo, el domingo, en todos los programas de televisión, en la redacción de la Nación, no lo anticipaban las encuestas, entonces con el equipo, de muy buen equipo que tiene la Nación, de data, nos pusimos a hacer cuentas. A ver, ¿de dónde habían salido? Como bien decís, ¿quién eligió Milley? ¿Quién votó a Milley? El azul es el típico, el gráfico del peronismo, de unión por la patria, y lo que ahí tenés es una correlación, esto quiere decir una relación entre la cantidad de votos y esto es el salario promedio de cada distrito. Básicamente lo que está diciendo esa recta descendente es que el peronismo, a menores salarios, mayor cantidad de votos. O sea, que el voto del peronismo, históricamente, y se mantiene esta elección, pese a que cayó, es un voto más bien concentrado en localidades de poco ingreso. La de la derecha, que es el voto amarillo, el voto de Juntos por el Cambio, es su exacto opuesto. Es la misma correlación de votos por distrito correlacionados con el salario. Y eso lo que te está diciendo es, a mayor salario, más votos para la oposición. Está clarísimo, porque la línea va para arriba, ¿no? Exacto. Lo central, lo nuevo, el terremoto político que apareció el domingo es el gráfico de la izquierda, el último, el de la derecha, el violeta. Esto es el voto Milley. Mirá cómo es la recta, es plana. Esto quiere decir que no hay correlación entre el nivel de ingreso y los votos. Los peronistas ganan más en localidades pobres, los cambievitas, junto por el cambio, ganan más en localidades ricos, Milley gana en todos lados. En todos lados, en todos lados, sin distinción, ni de, por lo menos sin distinción de clase social. En esta elección, a ver. En esta, sí, en esta. En esta elección, esto es un fenómeno extremadamente nuevo. Lo que está diciendo es, la Argentina estaba dividida en dos conglomerados muy marcados por su condición de clase, o sea, eran partidos con una condición de clase muy fuerte, muy que, a ver, siempre en cada elección, si un gobierno a Macri en el 2019 le fue peor, bueno, pero básicamente esas correlaciones se mantenían. Ahora apareció una tercera fuerza, total y completamente novedosa, que está, que no, cuyo voto no depende del nivel de salario. Seguramente va a pasar al balotage. Es un problema para las otras dos fuerzas. Porque no saben interpretarlo. Está bien, pero lo que va a pasar es que él pasa, pase contra quien pase, el que queda afuera, probablemente su inclinación base sería más, digo, si queda afuera masa, un votante de Bullrich, es difícil que vote a su gran enemigo, digamos, de la grieta de los últimos 20 años. Ahora, al estar en ese centro, lo que está diciendo es, le habla mejor mi ley a los votantes de uno y del otro que... Se puede dar vuelta para el izquierdo o para la derecha, como no está en un extremo, tiene esa capacidad. Si vemos la mancha de nuevo, esta raya transversal, lo que muestra, Nicolás, quiero saber, es que el que votó puede tener mucha plata y el otro no tener nada. Exactamente, a ver... ¿Pero estamos hablando de dos extremos? La localidad de salario promedio más alto de la Argentina es Río Chico, en Santa Cruz. Ahí ganó mi ley. Y después lo pusimos a analizar, la localidad de menores ingresos también ganó mi ley. Claro, en el norte, por ejemplo, en pueblitos muy pobres. Mi ley ganó en todos lados, salvo en provincia y ciudad de Buenos Aires, que es curioso porque era un fenómeno eminentemente metropolitano, ganó en todos lados, si se acuerdan el mapa ese, violeta por todos lados. Eso, como bien decís, nosotros para la nota, fui a dar una vuelta a la Villa 31, voto mi ley. Estuve hablando con algunos jóvenes, asesores financieros de Vicente López, voto mi ley. En los dos casos te decían voto mi ley, ¿les preguntaste por qué? ¿O simplemente eran datos? No, no, yo le pregunté. A ver, en la misma hora eran dos obreros de la construcción esperando su turno en la Villa 31. Seguridad, seguridad de inflación, no se puede caminar, mano dura, esto está mucho peor que antes y no me alcanza para nada. Y en este caso hay enojo con el gobierno de Macri, ¿cuál es el enojo por el que no se vota? Bueno, ahí también es interesante eso, porque uno, el discurrir natural de los acontecimientos hubiese significado, si hacíamos esta proyección hace tres años que hubiese pasado, bueno, después del 2021, el lugar natural donde se tenía que canalizar la bronca contra un gobierno de Alberto Fernández tendría que haber sido junto por el cambio. Algo pasó en el medio que la oposición, con experiencia de gobierno y demás, no supo, no pudo, no logró canalizar ese voto bronca y fue para mi ley. Por ahí tiene que ver con también la experiencia de Macri, resultó una frustración para muchos. Tiene también relación con las frustraciones y con la frustración del gobierno de Macri, ¿no? Claramente. La frustración de haber tenido muchísimas esperanzas. Como bien decíamos, hay un elemento que es cuantitativo de datos y más, y después ya están las interpretaciones. ¿Por qué, juntos por el cambio, no logró ser el vehículo para recoger toda esa frustración con el actual gobierno? ¿Habrá sido, como dice Diego, la interna encarnizada entre Bullrich y Larreta? ¿Habrá sido el recuerdo de esa experiencia frustrante de Macri? ¿Habrá sido también por la propia condición de Milley como líder carismático que supo encarnar algo que estaba a vuelta? Eso desde ya, eso desde ya. Evidentemente hay algo que se nos escapó a todos, a los encuestadores y especialmente a las fuerzas políticas, que este fenómeno, cada tanto aparecen en la política, en la historia, fenómenos que alteran la estructura. Y esto es lo que ocurre ahora. ¿Cuán duradero va a ser? O sea, porque la gran virtud que tiene Milley, que es estar parado sin representar un voto socialmente establecido, que le permite ir para un lado o para otro, también puede ser su gran debilidad. Como escucharon, la gente está cansada, está aburrida, esto es transversal, no importa la clase social. De hecho, pareciera ser el único, y que eso es algo que no entienden, ni de Juntos por el Cargo, ni Unión por la Plata. O sea, que esto es transversal. O sea, Juntos por la Plata te vendían, perdón, Unión por la Plata te vendían como que era para, no sé, los pobres, ayudarlos, su partido. Están votándolo a Milley, los de menos recursos. Y Juntos por el Cargo te decían también, te vendían como que eran para todos, pero sabemos en el fondo que los que lo votaban eran de clase media alta para arriba. Y también lo pueden votar a Milley. O sea, está siendo transversal, es brutal, realmente. Y además, si nos queda alguna duda de esta fractura, veamos lo que dice Grabois, que demuestra que ni siquiera los de Unión por la Plata están llegando a un acuerdo. Menos bueno de todo. Yo no voy a tener ningún cargo en el gobierno de Sergio Massa. ¿No vas a aceptar cargo? Ningún cargo, ningún cargo, de nada. Bajo ningún criterio. Porque no estoy de acuerdo con su visión del país. ¿Para qué lo votás entonces? Yo a mi hijo le doy polenta. Pero vos le estás diciendo que Massa es un... ¿No te gusta Massa, Juan? No, no me gusta. ¿No te gusta Massa? No. Pero y soltalo entonces, hermano. No, porque sé que lo otro es un daño muy grande para nuestro pueblo. Nuestro pueblo va a sufrir mucho. ¿Y con Massa? No tanto. ¿Se va a mantener vivo? Es decir, prefiero que... Yo hice campaña en contra de Massa y vengo acá a decir votenlo a Massa. Y lo digo con absoluta convicción. Voten a Massa. Estaba solo el otro día. Fuiste al acto de él. Estaba al frente de Renador jugado y... No me invitan, ¿no? Pero yo que lo quiero ayudar, ¿viste? No me invitan. Están desesperados que están que hasta quieren votar algo que en el fondo no quieren votar. Hasta Fantino se mata de la risa en la cara de Grabois. Esto es ridículo. Realmente ridículo. Demuestra la fractura que están viviendo. No entienden. Están totalmente perdidos. Pero bueno, mostrar que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de esto que acabamos de ver. Sobre lo de Miley que lo votan todos. También Grabois que demuestra por qué no está siendo transversal en el equipo de Massa. Justamente. Ni siquiera ellos mismos lo quieren votar en el fondo. Así que bueno. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta. Si les gustó el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y tomate en cuanto a nuestra próxima. Chau. Chau.